Un día, Ricardito lo notó, la luna lo seguía en su camino al colegio. Y entonces, Ricardito se asustó, corrió lo más rápido que pudo, más la luna lo alcanzó. Ay, Ricardito, no te asustes más, la luna solo quiere caminar. Esa estrellita gorda que flota, solo te quiere acompañar. En la tarde, al salir del colegio, Ricardito miró al cielo y ahí arriba la encontró. Confundido, camino y camino. El bosque muy perdido, Ricardito terminó. Ay, Ricardito, no te asustes más, la luna solo quiere caminar. Solo en ti la mano te va a dañar, solo busca alguien para hablar. En medio de una era en oscuridad, Ricardito no encontraba el camino a su hogar. De pronto, a un claro se acercó, y la luna con la luna de su sonrisa a su casa lo llevó. Y Ricardito no se asusta más, que monillo en el cielo lo va a acompañar. Ahora la luna sola ya no está, ya tiene con quien caminaría. La 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 la